¡Hola, hola, espartanos y espartanitas! Estamos en un nuevo vídeo de Pokémon Ultra Sol y Pokémon Ultra Luna. En este vídeo vamos a conseguir los cristales Zeta de Sol Galeo, de Lunala y obviamente a uno de los legendarios según la versión que nos toque, pero es que también vamos a conseguir a Cosmo, así que tenemos por delante muchas cosas que hacer. Vamos allá, ya os digo, en este caso vamos a ver a Lunala, pero encontraríamos a Sol Galeo en el mismo punto y conseguiríamos en el mismo punto su cristal Zeta, ¿vale? Simplemente tenemos que meternos por la senda Mahalo, ¿vale? Ir hasta el puente donde vimos por primera vez a Lilia y a Cosmo, así que vamos allá. Vale, aquí los tenemos. Bueno, ¿cuándo podéis hacer esto? Pues antes de terminar lo que es la historia principal, así que antes de la liga Pokémon podéis venir a buscar a Nebulilla, a Sol Galeo o Lunala, no tenéis ningún problema. Vamos a ver qué tal se nos da. Ya sabéis que estos legendarios tampoco son muy complicados de atrapar, ¿de acuerdo? No son muy complicados. En anteriores generaciones atrapar legendarios sí que era todo un reto, pero aquí, bueno, vamos a empezar lanzándole una Veloz Ball. Oye, y si cuela, cuela, a veces pasa. Venga. A ver, ¿dónde estarán las Veloz Ball? Mira, aquí la tenemos. Vamos a probar suerte. Si se escapa, pues se escapó. Pero, ¿y si cuela? En fin, parece que Nebulilla quería venir conmigo. Muy bien. En fin, no puedo decir nada más. Pues Nebulilla. Pues ya está. Genial. Yo os he dicho, ¿eh? Llevadme Lod Ball. Si estáis de noche, pues las Ocaso Ball también os pueden ser muy útiles. Pues lo típico, lo de siempre. Las Turnoball, por si se alarga un poco, que a veces puede que se escapen. Venga, sí, vale. Vamos a poner Nebulilla. No solo voy a ponerle nombre a los... A los legendarios, pero bueno. Nebulí. Nebulilla. Nebulilla. Venga. Añadirlo a mi equipo. Sí, lo vamos a añadir al equipo. Pues mira, por la Poplia mismo. Lunala, ¿qué digo? Nebulilla. De ahora en adelante, Over será tu entrenadora original. ¿Sabes lo que es eso? Así es como se le llama a quien captura al Pokémon. Nebulilla, tráenos la luz que tanto necesitamos. Estoy segura de que gracias a ti todos volveremos a sonreír, Over. Buena suerte. Nebulilla, te prometo que me volveré más fuerte. Esta vez te tocará a ti verme crecer. Por cierto, Nebulilla llevaba consigo esto. Espero que te sea útil. Y aquí lo tenemos, el Lunastal Zeta. Bueno, misteriosamente se ha hecho de día en la región de Alola, básicamente porque nos hace falta. Pero bueno, escuchadme muy bien lo que voy a decir, ¿de acuerdo? Porque es importante. Si vosotros tenéis Pokémon Ultraluna, en estos momentos ya habéis conseguido Lunastal Zeta, ¿vale? ¿Cómo conseguís el Solgaleostal Zeta? Pues necesitáis haber completado la historia principal. Llevar con vosotros a Lunala, ¿vale? Aquí la tenemos. Y además necesitáis que sea de día. Necesitáis que sea de día en Pokémon Ultraluna. ¿Qué pasa si tenéis Pokémon Ultrasol? Si tenéis Pokémon Ultrasol, ya tenéis con vosotros el Solgaleostal Zeta. ¿Pero cómo podéis conseguir el Lunastal Zeta? Pues es muy fácil. Lo único que necesitáis es completar la historia principal, llevar con vosotros a Solgaleo y que sea de noche. Es muy importante que entendáis esto, ¿vale? Ahora mismo estamos viendo la versión de Pokémon Ultraluna. Entonces, cuando ya tenemos esto claro, ¿qué debemos hacer? Pues es muy fácil lo que debemos hacer. Utilizamos el vuelo de Charizard. Muy bien. Venga. Y nos vamos a la isla de Pony. Altar de la Luna o el altar del Sol, dependiendo de nuestra versión. Muy fácil. Aquí tenemos el Ultraumbral. Y entonces nos saldrá una tercera opción. Que como veis es ir al mundo opuesto. Pues seleccionamos esta de aquí. Si no estáis en la franja horaria que os he dicho, ¿vale? No os saldrá esa opción, ¿vale? Es importante. Podéis cambiar la hora de la consola, si queréis, ¿vale? Pero tiene que ser, pues eso, de día en Pokémon Ultraluna y de noche en Pokémon Ultrasol. Muy bien. En estos momentos ya estamos en el mundo opuesto. ¿Qué tenemos que hacer? Pues nos vamos a hacer un viajecito a la isla de Ula Ula. Venga. Vamos a los lagos. Venga, ya estamos aquí. Es curioso porque si pasáis por esta zona, os lo digo a modo de curiosidad. Si pasáis por esta zona sin estar en el mundo opuesto, aquí veréis a la unidad Ultra, ¿vale? Es curioso. Venga. ¡Vamos! Con calma, ¿eh? Luna la ha lanzado un potente grito hacia el cielo. ¿Ha aparecido un nuevo Pokémon? ¿Quién es? Solgaleo. ¿Y a quién nos encontramos? Pues a Cosmo, como no podía ser de otra manera. Muy bien. Vamos hacia él. ¿Quieres llevarte a Cosmo contigo? Le tenemos que decir sí. Muy bien, ha recibido un Cosmo. ¿Quieres ponerle un mote a Cosmo? No hace falta. ¿Has obtenido el Solgaleo Stal Zeta que llevaba Cosmo? Pues ya está. Ya habéis visto lo sencillo que es conseguir los Cristales Zeta de Solgaleo y Lunala. Y de paso nos llevamos a Cosmo. Que tiene que estar con nosotros porque es monísimo de la muerte. Así que lo vamos a dejar aquí. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bye, bye. Bye. ¡Ostras, ostras, espaitanos! ¿Pero qué hacéis con vuestras vidas que no os suscribís a mi canal? ¡Mío, mío, mío, mío! ¡Y solo mío! A ver, que yo dejo que me suba vídeos porque es la delusión. Pero el canal es verdad mío y todos lo sabemos. Y mientras os suscribís a mi canal, podéis ver este vídeo y este. Porque yo os lo sugiero porque seguro que os molan. ¡Yeah! ¡Wajaja! ¡Wajaja! ¡Suscríbete al canal!